Hey muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a 5 trampas sencillas con redstone para poder trolear a sus amigos Antes de comenzar con el video los invito a que comenten que tipo de videos les gustaría ver en el canal Semillas, serie survival, top de servidores, servidores épicos, dejen su opinión en los comentarios ya que es super importante para mi Y pues, ahora si, vamos a comenzar La primera trampa es muy sencilla y además de... ¿Qué me pasa? Me volvió invisible No, no entendí eso, pero bueno, la primera trampa es muy sencilla de hacer Tendremos que encontrar una casita de un aldeano con cofre, en este caso pues yo voy a hacerlo en esta herrería Como verán, aquí tenemos el cofrecito, tenemos obsidiana, manzanas, un poquito de pan y una pechera Ahora, vamos a quitarle y vamos a poner un cofre trampa Vamos a hacer esto de esta manera, vamos a quitar este bloquecito, vamos a quitar también por aquí, también por acá Y vamos a poner de este lado uno de redstone Ahora, pondremos una vía propulsora de cada lado y pondremos vagones con TNT Ahora, algo muy importante, vamos a quitar ahorita un bloque, pero primero que nada dejamos esto aquí Quité la redstone porque si no esto explota y no queremos que pase esto Ponemos esto por aquí y ahora sí, vamos a poner la redstone de este lado Vamos a romper un bloque por debajo y vamos a agacharnos para poder poner más vagonetas Antes que nada, círculo perfecto de este lado y círculo perfecto de este lado En Minecraft hay círculos, aquí está comprobado científicamente Y pues bien, ya tenemos la trampa lista Ahora, cuando alguien abra el cofre, ¡cabum! va a explotar Y veremos una pequeña simulación El funcionamiento de la trampa es súper sencillo Cuando uno de nuestros amigos venga por aquí y abra el cofre, le va a esperar una pequeña sorpresita Justo así, vean, no, no, es que la explosión es instantánea, da incluso mucho miedo Así que es algo muy sencillo de hacer y con esto trolearán a sus amigos La segunda trampa se hace de manera similar a la primera y ocuparemos materiales muy parecidos Solamente cambia que en este caso vamos a ocupar un bloque de redstone Ahora encontraremos una casita de los aldeanos o alguna otra zona como esta Tiene que tener un cofrecito para que alguien entre, alguien despistado Ahora, lo que haremos es lo siguiente, quitaremos tierrita como lo estoy haciendo aquí Pondremos por aquí uno de piedra justo, a ver, déjenme ver Ah, antes que nada, un observador Después va la piedra de este lado, piedra de este lado Quitamos por acá, ponemos otra piedra Pondremos vías propulsoras por acá, romperemos y pondremos también un polvo de redstone Ahora, pondremos vagonetas como estas Una por aquí, bueno, unas cuantas, en realidad son bastantes Esto hace que la explosión sea instantánea Y listo, tenemos la trampa Hay que tener mucho cuidado porque si nosotros pisamos o tocamos el bloque de redstone Automáticamente todo esto pues va a explotar Ahora, podemos hacer dos cosas Dejarlo así o poner alfombritas Yo prefiero que se vea con alfombritas Puesto que disimulo un poquito más Ponemos una justo por aquí Y con esto no va a explotar Entonces ya tenemos la trampa lista Y simplemente necesitamos que un aldeano o también uno de nuestros amigos entre Lo que pasará será lo siguiente Alguien intentará entrar, vendrá por aquí, abrirá el cofre Y listo, salí volando Es que esta trampa me encanta, me parece muy buena Imagínense que ustedes van tranquilamente por minecraft Entran a la casa de un aldeanito y les pasa esto Yo destruyo mi computadora Así que bien, vamos con la siguiente trampa La siguiente trampa me gusta mucho Y tiene que ver con un horno Esto lo podemos hacer también en una aldea O también en una construcción X Ahora, lo que haremos será poner un comparador Volteando de esta manera Déjenme que lo acomode un poquito Justo por aquí Tendremos que poner un repetidor mirando hacia adelante Vean, de esta manera A ver, ahí está Mirando hacia adelante de la dirección contraria Ahora, simplemente nos hace falta poner redstone por aquí Y poner los raíles con las vagonetas Vamos a poner esto por aquí Esto un poquito más abajo Y creo que por aquí ya puedo poner los raíles Vamos a poner también por acá Un poquito justo por aquí Y me falta de este lado Listo, por aquí puedo poner un raíl Por aquí puedo poner el otro Y simplemente se falta poner vagonetas Recuerden, tenemos que ponerlas de esta manera Para que se llene Y para que la explosión sea instantánea En cuanto alguien ponga carbón ahí Automáticamente va a explotar Así que quitamos esto de este lado Ponemos más vagonetas justo por aquí Que quede todo súper súper bien ¿Qué me falta? Me faltan bloquecitos de piedra Vamos a poner la piedra por acá Y también ahorita voy a hacer de día Porque necesitamos pues que esto se vea bien Como verán se está haciendo de noche Entonces time set Eh... No, esta no es, esta no es Ok, ahorita la cambio A ver, ponemos esto por aquí Porque en realidad hice de noche Time set die Ahí está Ahora tapamos de este lado Tapamos también por aquí Y por acá La casita queda un poquito rara Pero es cuestión de que ustedes encuentren Una construcción donde todo pueda caber bien Como verán Yo voy a disimular por aquí más o menos Voy a poner escalerita Según yo pues es la parte de la casa La parte que continúa La parte trasera Entonces no se va a ver mal Vamos a buscar esto por... No, de madera, de madera Por aquí Ahí está Y bien, ya está todo listo Simplemente ponemos madera por aquí Justo de este lado Y cuando alguien ponga carbón en ese cofre Automática ¿En cuál cofre? En ese horno automáticamente va a explotar Que bien Otro día más en Minecraft Voy a llegar a mi casita a cocinar Vamos a poner nuestro horno por aquí Y... ¿Qué pasó? Esto queda excelente Para poder trolear a un hambriento La siguiente trampa es con raíles Como verán Esto es para una pequeña ruta Para poder trolear a sus amigos Lo que tendremos que hacer es lo siguiente Vamos a quitar bloques de este lado Y pondremos pistones pegajosos Para que quiten dos bloques Ahora pondremos de este lado Déjenme ver los repetidores A ver, así Tienen que estar mirando hacia el frente Ahí está, ya quedó Pondremos redstone de esta manera Justo por aquí Justo por acá Y vamos a quitar ahorita ese bloque de aquí Ponemos ahora esto Y como verán Ahorita que lo quite Los retira ¿Qué tenemos que poner aquí? Tenemos que poner lava Para que cuando el carrito pase Automáticamente caiga la lava Ponemos la lava de este lado También de este lado Y con esto podremos trolear a sus Iba a decir a mis amigos Pero también los voy a trolear Pero a sus amigos Ahora ponemos esto por aquí Vamos a seguir rodeando Digamos que este es un camino normalito Ponemos esto Me falta poner la antorchita Para que esto se vuelva a colocar Vean, tenemos que poner la antorchita Por aquí Se van a colocar los bloques Y tenemos que poner aquí Una vía detectora Para que cuando pase el carrito Esto automáticamente se quite Y caigamos a la lava Y como verán Pues es muy sencillo Simplemente hace falta Disimular un poquito esto Esto lo pueden hacer En una cueva O digamos que ustedes Tienen una montaña rusa Lo pueden más o menos acomodar O en una mina Etcétera Hay muchísimas formas De acomodar esto Entonces como verán Pues yo simplemente rodeo esto Para poder autotrollarme Porque no hay nadie en el servidor Entonces Me voy autotrollar Y como verán Pues yo más o menos Acomode aquí el pastito Para que esto se vea natural Ponemos un poquito por acá A ver de este lado También nos falta de este lado Así que empezamos a poner por acá Y nos falta de este otro lado Así que ponemos también por aquí Todo esto se ve súper natural Así que no hay ningún problema Y simplemente hace falta Poner una vagoneta Para que esto funcione Así que bien Haré un pequeño cort Haré un pequeño cortecito Para poder probar la trampa Cuando nuestros amigos Se suban a la vagoneta Les va a pasar lo siguiente Simplemente venimos por aquí Caemos Porque somos muy gordos Entonces pesamos mucho Y como verán Directamente Cuando detecta Pues básicamente Que el avagoneta está encima Se abre ese pequeño puertecito Y nos tira a la lava Esta es una trampa Muy muy interesante Y bien Con respecto a la última trampa Pueden hacer un pequeño señuelo Como una pequeña casita Alguien va a entrar Y automáticamente va a explotar Como verán Yo tengo aquí Como una entrada secreta Lo que tendremos que poner Son ganchitos Voy a quitar estos Para volverlos a poner Los ponemos de este lado Ponemos uno Ponemos dos Y tendremos que rodear Con redstone Aquí ya puse el hilo Y ahorita voy a probar Si funciona Redstone por aquí Por acá Vamos a continuar Justo por acá Y tenemos que probar Que esto funcione Entonces pisamos el hilito Y como verán La corriente funciona ¿Qué tenemos que hacer? Poner la trampa Es decir Aquí podemos hacer Muchas variantes Desde poner lava Hasta poner TNT A mi me gusta con TNT Pero también lo pueden hacer Con lava Vamos a poner esto por aquí Vamos a hacer Un círculo perfecto De esta manera Simplemente para que esto Sea una explosión instantánea Pondremos esto por acá Vamos a poner aquí Un rail Pondremos también Un vagón Una vagoneta con TNT En realidad son varias No solamente es una Así que como verán Esto prácticamente Ya está funcionando Cerramos por aquí Ponemos hilos de Estos no son hilos Pondremos hilos por aquí Y ya tenemos La trampa funcionando Y pasará esto ¡Uy! ¡No! Es que está súper súper OP En serio Es una explosión instantánea Me parece buenísima Y bien Esto fue todo por el video De hoy Espero que les haya gustado No se olviden de dejar Un buen like Y de compartir este video Con todos sus amigos Me ayudarán muchísimo Comentando qué les pareció El video Y además de ello Les dejo aquí Una pequeña tarjetita En donde les enseño Diversas curiosidades De Minecraft Además de ello Aparece una curiosidad Súper interesante En donde podremos Generar ganchitos infinitos Que les pueden servir Para esta última trampa Nos veremos en un próximo video Y no olviden ir al video Que aparece en la tarjetita Les va a encantar Así que Hasta la próxima